un hombre fue encontrado sin vida dentro de un arroyo del fraccionamiento san rafael el cual ya se encontraba sin rostro fue alrededor de las 6 de la tarde que vecinos del fraccionamiento hicieron el llamado al 066 para reportar los fuertes olores fétidos elementos de protección civil y policía municipal acudieron al lugar quienes se encontraron con la desagradable sorpresa de ver al hombre sin vida y sin rostro por lo que hicieron el llamado a las autoridades correspondientes acudiendo elementos del cuarto grupo de homicidios quienes dieron fe del deceso y ordenaron el traslado del cuerpo al servicio médico forense luego de varios minutos con la ayuda de bomberos y de protección civil lograron sacar el cuerpo que se encontraba a más de tres metros de profundidad finalmente fue llevado al servicio médico forense para practicarle su necropsia de ley y esperar que sea identificado por algún familiar horas más tarde se encontró otro cuerpo sin vida en la colonia bellavista el cual se encontraba en un terreno baldío sobre la calle primo de verdad según vecinos era una persona alcohólica que siempre andaba por esos rumbos por lo que elementos del cuarto grupo de homicidios investigarán el caso mientras que el cuerpo fue llevado al servicio médico forense para saber las causas exactas de su muerte